En medio de las investigaciones de la Fiscalía contra Mauricio Funes se han realizado una serie de allanamientos y durante estos registros se han encontrado diversas armas que según el propio Funes son regalías por parte del Ejército y la PNC y es precisamente el director de esta institución quien mencionó que están dispuestos a colaborar con las investigaciones y determinar qué tipos de armas fueron obsequiadas al exmandatario. Y con el registro en las viviendas donde se hubieran encontrado armas de fuego habrá que corroborar entre las armas físicamente, los números de serie, las marcas, modelos, etcétera, la coincidencia con el registro que ya dispone de la Fiscalía. Las armas de haberse entregado son armas que fueron entregadas a un presidente en ese momento, ¿verdad? Y nosotros estamos en total disposición a realizar o a verificar esa información. Coto también confirmó que los allanamientos en al menos 13 inmuebles ligados al expresidente han concluido y que posteriormente se analizará lo encontrado. La cantidad de documentos son muy, muy grandes, ¿verdad? Ah, perdón, esto sin incluir que en muchos casos se han incautado también computadoras, ¿verdad? Con que pudieran contener también volúmenes documentales muy grandes. Que los 13 inmuebles, 7 más 6 de los cuales se iban a realizar los allanamientos, ya se realizaron. Uno de los cuestionamientos hacia el director de la PNC ha sido si se ha respetado el debido proceso durante las operaciones conjuntas con la Fiscalía y que si se ha salvaguardado los derechos de las personas que se encontraban en los lugares al momento de los allanamientos. Cuando se allanaron inmuebles, es cierto, nosotros compartimos que se estaban allanando. También fuimos claros en decir que las disposiciones fiscales en esa dirección estaban enfocadas a documentación. Es difícil que a este momento se pueda emitir un juicio por parte de la Fiscalía, ya no digamos de la Policía, sobre los resultados de un hallazgo documental. Luego de concluir las incautaciones, la Fiscalía tiene la tarea de analizar y clasificar los documentos, equipo informático y otros elementos encontrados para comprobar los delitos que pesan sobre Mauricio Funes. Este es un reporte de Inmar Batres. Inmar Batres